Aquí Águila 3 con el paquete. Nos estamos quedando sin combustible. Vamos a tener que dejarlo sobre ustedes, Gabriel. Recibido, Águila 3. Solo asegúrese de bajarlo con cuidado, sin un solo rasguño. ¡Ups! Parece que todo está bien. Me hiciste en salir a caja. Yo os exprimiré en una taza. ¿Primero rompes tu cuna y ahora tienes una rabieta? Parece que alguien necesita una siesta. Me gustaría que lo probaras primero, insecto. Técnicamente soy un arácnido, pero lo dejaré pasar. ¡Fallaste! ¡Se va otra vez! ¡Mira, Rino! ¡Te ha llegado correo! ¿Sabes qué? No importa. Era una broma. Ríndete, araña. Nada atraviesa este traje. ¿O en serio? Parece importante. Dulces sueños, amigo. Ese trepamuros no puede engañarme. Sé que de alguna forma estás detrás de todo esto. ¿Te pones tan mono cuando te enfadas? ¡Te atraparé algún día! ¿Me oyes, maldito trepamuros? ¿Me oyes? ¡Hab all! ¡Hab all! ¡Adiós!